¿Qué es la experiencia de los cubanos? A propósito y como consecuencia del deslave de Vargas en 1999 y lo trajeron como una panacea, así como se le están presentando a la gente de Medellín. No se dejen engañar, estimados hermanos colombianos, porque no son como lo pintan. Aquí en Venezuela solo supimos que eran cubanos. Los cubanos nunca nos demostraron que fueran médicos, por lo tanto no nos consta que esos señores, o mejor dicho, que esos tipos sean médicos. Al punto de que en principio hubo mucha mala paraxi si es que realmente fuesen médicos. O en lo contrario, como nunca demostraron que fueron médicos, como intrusos en la medicina, cometieron muchas atrocidades. En ese sentido, se lo hemos advertido, se lo advertimos a los hermanos brasileros. Sin embargo, los introdujeron con la anuencia de la OPS con algo llamado MICE Médicos. Y también en otros países, como en Bolivia. Y tanto en Bolivia como en Brasil, demostraron que no eran médicos, al punto que Bolsonaro apenas llega, yo creo que antes del mes, ya los estaba sacando de los sitios donde llegaron a meterle coba a los brasileros. Así como en Bolivia, la presidenta Yanina Áñez y su ministro de Salud, el doctor Aníbal Cruz, procedieron a hacer lo mismo y fueron sacados. Y en Bolivia, con mucha frontalidad, el ministro demostró que el 75, casi el 80% de esos cubanos no eran médicos. Los otros eran unos bolivianos que habían estudiado en Cuba y tenían un título no rivaliado, pero en realidad, médico al fin. Pero no reconocido en Bolivia y los cubanos fueron sacados de Bolivia. Lo mismo sucedió en el mes de marzo, abril, en Italia, donde llevaron a 104 cubanos con el cuento del interferón, el cuento de que era una maravilla. Demostraron que no tenían calidad ni calidad como médicos y al mes y medio fueron sacados, pero con la salvedad de que como esa alcaldía de Roma es comunista, lo sacaron por la puerta grande con una fiesta, pero lo sacaron. No le permitieron más estar allí y los que dejaron, que fue otro grupo, otra oleada de 34, están haciendo fiestas infantiles, limpiando los parques y haciendo cuestiones sociales, no como médicos. ¿Qué profesional de la medicina, qué profesional de cualquier área universitaria va a permitir que los pongan a limpiar parques si fueron como médicos? Entonces, bueno, a los compañeros de Colombia, vean bien en lo que están metiéndose, lo que están ofertando y que realmente sean médicos, porque los que vinieron a Venezuela nunca demostraron que son médicos, por lo tanto, con toda fuerza decimos que no nos conta que sean médicos, solo eran cubanos. La experiencia venezolana es bien negativa, incluso también trajeron para Venezuela, a propósito de la pandemia, un grupo de cubanos. Incluso en una de las alocuciones de rueda de prensa presidencial lo presentaron y allí no fue gran cosa lo que dijeron, solo lo que les faltó fue la propaganda política, partidista, comunista que traen ellos. Entonces, lo que han hecho aquí en Venezuela es ir a las casas, hacer encuestas y hablar maravillas de lo que supuestamente ha hecho este gobierno aquí en Venezuela, lo que ellos dicen que es bueno, pero realmente ¿qué han hecho? Acabaron con los hospitales, apenas tenemos el 3% de insumos, medicamentos y materiales médicos y quirúrgicos para tratar a los pacientes, nos han maltratado a nosotros los médicos y nos tratan como paria, y al punto de que ellos son los mejores y nosotros, según la teoría de ellos, no servimos para nada. Sin embargo, nosotros podemos competir con ellos donde sea, en el terreno que sea. Y ratifico, pienso que lo que van para allá, para Medellín, para Colombia, es hacer política partidista, política del signo rojo-rojito del socialismo del siglo XXI, allá en Colombia, en contra del estamento legal, el estamento democrático establecido por la historia colombiana en nuestro país hermano.